...explicar la forma como estamos planificando el ciclo de cine ecuatoriano y a la vez hacerles la invitación correspondiente. Yo les doy eternas gracias por estar aquí presentes y compartir este momento con nosotros y nosotras. Gracias. Gracias, embajadora. Muchas gracias a los amigos de Casa de América. Yo lo que estoy encargado es de hacer una pequeña publicidad sobre este proceso de presentación de cine y documentales ecuatorianos en que está comprometida la embajada para este año. Lo habíamos planificado desde el primer cuatrimestre, pero algunas dificultades no nos lo han permitido. Así que en el segundo semestre vamos a hacer ciclos de cine foro. El próximo sábado ya presentamos una película en Fanjul 2, en Latinarte, en Latina, el distrito Latina. El próximo sábado a las 6 de la tarde presentamos otra clásica, es clásica, es de Sebastián Cordero, una película que se llama Ratas, Ratones y Rateros, buenamente criticada y premiada. Es una película que tiene unos 20 años de antigüedad, todavía vigente, a la cual invitamos. Agradecemos que Tito Jara y su representante nos permita utilizar este foro para presentar este ciclo en el cual ustedes estaban presentes y están, porque estamos conversando con el productor a fin de que nos presten la película y la podamos presentar en otros distritos de Madrid y en varias ciudades de España, como un preparatorio para cuando entre a las salas de España. Entonces, el ciclo de cine foro que llamamos son películas a presentar en distritos de Madrid y en ciudades de España. Son varias películas, creemos que van a ser alrededor de 5 películas, todas ecuatorianas y de gran éxito, de excelente producción. Ese proceso irá más o menos hasta el mes de septiembre cuando tenemos previsto un festival de cine ecuatoriano con la presentación de 5 películas, una cada sábado, para llegar a presentar el 9 de octubre, día de Guayaquil, y el 12 de octubre, el día del descubrimiento de América, o el nombre que sea el más oportuno, el encuentro, para en esos días presentar las dos películas más significativas y más culturalmente decidoras que nos permitan hacer un intercambio y un foro adecuado. Todas las películas que presentemos tendrán al final un diálogo, un cine foro, con especialistas españoles y ecuatorianos que compartiendo con el público sacaremos las mejores conclusiones.